Conseguir un estacionamiento es sumamente difícil en algunas áreas del país, principalmente en las ciudades de más población. Ante esta situación, Asberli, déjame decirlo correcto, Asberli Rosa, ahora sí, vio una oportunidad para crear una empresa que supliera esta necesidad y su nombre es A.D. Aparcamientos. Hoy, Asberli se encuentra acá con nosotros para contarnos cómo surgió la idea. Saludo. Saludo. Bienvenido, ¿lo dije correctamente? Asberli, exactamente, porque el A.T. no se pronuncia. Muy bien, ah, pues ahí está, pues entonces aprendemos también. En ese proceso, esta idea surge a raíz de qué? Te percataste de qué era una necesidad. Verdaderamente, cuando uno va a un concierto, uno se para su asiento y el segundo dolor de cabeza, ¿cuál es? El estacionamiento, no hay duda de eso. Eso le puede hasta dañar la noche del concierto, uno queda a ver su artistista favorito y eso, pues y se nos ocurrió la idea de que nosotros debemos separar, como la persona escoge su asiento, que escoja su espacio. Ah, ya sepa, de antemano. De antemano. Sabe dónde se va a estacionar. Llegamos a un acuerdo con el Coliseo de Puerto Rico y la persona compra su boleto para su asiento y decide, bueno, yo me quiero estacionar. Se le va a salir en el mapa como si fuera un asiento dentro del Coliseo y dice, yo quiero en el estacionamiento número 22. Y ese espacio está separado para ustedes. La plataforma está creada donde a usted le aparece un aviso a través de barcode en su celular y usted llega, va a tener una, lo más importante que va a tener una entrada privada para ustedes, que no va a tener ningún tipo de tapón. Oye, qué bien, o sea, se pensó en todo. El empleado lee, el barcode, ese barcode tiene la información, la letra, el número del espacio y se llaman por walkie talkie, aquí llegó la persona tal y va a estar en el espacio número 22. Allí va una persona esperándolo y va a tener una entrada directamente para el Coliseo sin ningún tipo de problema. Qué interesante. Me encanta la tecnología, cómo la aplicaron a todo esto, que era pertinente. Sí, verdaderamente. Esto surgió porque hace como dos años, mientras leía el periódico el domingo, había una compañía de unas amistades que están en este mundo de tiqueteros, de vender boletos y ese tipo de cosas, todo lo vende y eso. Y yo le presenté la idea. Dos años después, él me dijo, oye, aquella idea que me dijiste, nos juntamos y surgió esto y verdaderamente tenía una aceptación bien buena. Tengo preguntas, tengo preguntas porque ya me estoy imaginando la situación. ¿Y yo tengo las contestaciones? Pues yo quiero la respuesta. Dígamela. Yo sé que me las va a tener. Mira, primero, si me interesa, cuando voy a hacer el pago del boleto, ¿puedo incluir el pago del estacionamiento de una vez o de aparte? No, no, son dos aparte. Dos aparte. Está la compañía que vende los boletos, está mi compañía que es aparcamientospr.com. Debidamente aclarado, porque yo sé que la gente se preguntará eso o lo otro. ¿Hay estacionamientos VIP, hay estacionamientos regulares o todos los estacionamientos tienen la misma categoría? Bueno, vamos a empezar. La primera fase es exclusivamente para estacionamientos reservados. Muy bien. Usted dice, yo quiero el estacionamiento número tal y ese estacionamiento es suyo, vaya o no vaya. Muy bien. Pero usted sabe que en su casa puede llegar cinco minutos antes porque va a tener su estacionamiento y va a tener su entrada inmediatamente al coliseo. Hay una capacidad de estacionamiento dependiendo del lugar que sea, en este caso, el coliseo. Es dentro del coliseo. Dentro del coliseo. Pues entonces hay una cantidad limitada, quiere decir que la persona tiene que aprovechar esa oportunidad. Tiene que aprovechar esa oportunidad, exactamente. Muy bien. En términos, bueno, aquí no mencionamos costos normalmente, ¿verdad? En este noticiario, pero es razonable. Sí, es razonable para el servicio que se le está dando. Para el servicio que se le está dando. Porque evitan el tapón de entrada. Claro, claro. Evitan el tapón de salida. Si su carro está sucio, se le lava. En adición tienen una entrada específica para el coliseo, que no hay tapón, nada. Sí, sí, que eso le ha dado. Es un trato especial que se le está dando. ¿Para más información? Para más información es aparcamientospr.com. Así mismo lo conseguimos en... Así consiguen todo lo que necesitan. Todo lo necesario. Muy bien. Pues me parece tremenda idea. Los felicito. Gracias. Y qué bueno que vino a contarla acá para que la gente se aproveche al máximo de esta oportunidad que es necesaria. Y gracias a ustedes por la oportunidad. Y recuerden, separen su asiento, pero también separen su espacio. Claro. Me parece tremenda recomendación. Muchas gracias por acompañarnos.